Lo importante es que hoy contamos con enfoques inclusivos, metodológicos, participativos, innovadoras, donde aprendimos haciendo, donde construimos análisis, canalizamos nuestras emociones, ya no hay situación que no sean analizados, criticado por la lupa no sexista. La Universidad Gerardo Barrios recibió un reconocimiento en función del aporte dado en carácter al desarrollo del tema de la educación no sexista como parte de los aportes que hace la universidad dentro de sus políticas de equidad de género, tanto en coordinación con el Comité de Mujeres de la universidad. También dentro del marco de este evento se realizó la graduación de la educación no sexista, dentro del cual también tenemos docentes de la universidad que han participado. Damos por culminado un proceso de un año sobre especialización en educación no sexista y género. Agradecemos a la Universidad Gerardo Barrios todo el acompañamiento que nos dio abrirnos los espacios para poder realizar ahí toda la jornada. Se inició el 20 de julio del año pasado y lo culminamos en junio del presente año. Se nos ha formado en temáticas tan importantes como es la educación igualitaria en los niños, adolescentes y jóvenes, tratando de erradicar esos roles de género que se le asignan tanto a las niñas y a los niños. Hemos tenido que desaprender muchas cosas para poder centrarnos en los objetivos de lo que es la educación no sexista. El compromiso es que podamos incidir en los salones de clase en donde cada uno de nosotros nos desempeñemos con el objetivo de cambiar estos esquemas, de cambiar estos mandatos de género que la sociedad nos borbandea tanto constantemente en todos los actos que nosotros realizamos como niñas o como niños.